Aquí se nos pide que encontremos la convolución de elevado a la potencia de 3x, y elevado a la potencia de 4x. Mirando nuestras notas a continuación, si f de x y g de x son continuas por partes, en el intervalo de 0 a infinito, entonces la integral de convolución se da aquí. Para encontrar la convolución de e a las 3x negativas y e a las 4x, queremos evaluar esta integral. Observe que para nuestra fórmula, f es la primera función y g es la segunda función. Entonces tendremos la integral de 0 a x de f de la cantidad x menos tau, que se elevaría a la potencia de negativo 3 veces la cantidad x menos tau. veces g de tau, que sería elevado al poder de 4 tau. Nos integramos con respecto a tau, tratando x como una constante. Avancemos y distribuyamos aquí, y luego porque estamos multiplicando y las bases son las mismas, podemos agregar los exponentes. Entonces tendríamos integral de 0 a x de elevado a la potencia de negativo 3x más 3 tau. Y luego más 4 tau. De tau. Observe cómo podemos combinar términos similares aquí. Tenemos la integral de 0 a x de elevada a la potencia de negativo 3x más 7 tau de tau. Y ahora tendremos que realizar una sustitución de u para evaluar la integral, donde tendríamos que ser igual al exponente de 3x más 7 tau negativo. Entonces diferencial u es la derivada de negativo 3x más 7 tau, con respecto a tau veces de tau, que sería 7 de tau. Dividiendo ambos lados por 7, tenemos 1 7 diferencial u es igual a de tau. ¿Podemos pensar en todo esto como 1 7 para el usuario? Lo que significa que la antiderivada va a ser 1 7 elevado a la potencia de negativo 3x más 7 tau, e integramos de tau es igual a 0 a tau es igual a x. Entonces tendríamos 1 7 veces. Cuando tau es igual a x. Hubiéramos elevado a la potencia de negativo 3x más 7x. Y luego cuando tau es igual a 0, tendríamos menos e elevado a la potencia de 3x negativo. Simplificando, tendríamos unos 7 veces la cantidad, aquí tendríamos e para las 4x menos e para las 3x negativas. Esta es la convolución de e a las 3x negativas y de e a las 4x. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. Muchas gracias. Gracias.